Y en ese mismo cuerpo de terreno vende el señor alcalde Loren 11, 140 hectáreas, sé que es ahora medido últimamente, 140 hectáreas a los señores Hidrogo Martínez. Entonces ellos también están involucrados en esa estapa. Miren cómo están las cosas. Yo quisiera una vez ir con la policía y decir si van a hacer un poco o no. Están las escrituras de trato, de trato, de trato, de trato. ¿Y por qué van a dejarse quitar? Ahora, cuando nosotros hablamos de la responsabilización de hacer el nombre de las preguntas, ¿eso es el que va a aparecer? Sí, sí, de acuerdo. Pero el tema es el siguiente. Ahorita lo que necesitamos nosotros es, como les dije, preparar los antecedentes, la presentación. ¿Qué es lo que vamos a decir? No nos da mucho tiempo para eso. O sea, nosotros no es que vamos a venir y podamos hablar como Fidel Castro, seis horas, ¿no? Si no, tendremos unos 20 minutos, 25 minutos para exponer. Me gustaría que ustedes ya tengan un cierto orden de lo que vamos a decir. Una ayuda a memoria. Y yo, en conjunto, me comprometo con ustedes a sentarnos, computador en mano, ¿no es cierto? Para ir narrando el tema. Y nosotros de ahí le metemos toda la parte de la solicitud de información, de lo que vamos a pedir quien venga, etc. Pero necesitamos poner en papel eso, la denuncia de ustedes, ¿ya? Entonces, sí quisiera, el siguiente paso, la siguiente reunión, ya quisiera que sea con uno o dos de ustedes máximo, ¿ya? Para que vengan y empatemos lo que les ha pasado a ustedes en los hechos, aparejamos los documentos, y adicionalmente ponemos qué es lo que vamos a solicitar dentro de la comisión, que es lo que solicitaría el asambleísta, ¿no es cierto? Y de esa manera establecemos un documento claro con el problema y con lo que nosotros queremos, ¿sí? Mientras tanto, y ya te doy la palabra de la comisión, mientras tanto, vamos, y eso yo me olvidé de contarles, hemos hablado con la presidenta de la comisión, hemos hablado con el secretario de la comisión, y el día de mañana, a las dos de la tarde, nos tienen respuesta de si es que vamos a poder hacerlo o no. Hagamos, podamos o no podamos, lo vamos a presentar dentro de la comisión. Si es que ya se, uno tiene el facto, o sea, ya todos estamos aquí, no somos muchachos, uno se da cuenta, cuando le dicen, sí, claro, sí, 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 lo vamos a hacer. Uno se da cuenta y ya les vamos a poder decir, saben qué jodido estamos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, presentamos, empujamos, usted va a tener que pegarse una bronquita ahí en la comisión, diciendo, he presentado y no me han dado paso. Inclusive veo la posibilidad de llevarles a unos dos o tres representantes para que digan, oigan, ¿por qué no? En caso de que no pase. Pero el tema es, mañana nos dirán si es que, cómo lo vamos a canalizar y volvámonos a reunir, ahí si no con muchos, de pronto contigo, Jenny, y con unas dos personas más, nos encerramos la próxima semana aquí en la oficina, todo el día, ¿ya? O de ser del caso, Luchito, si es que usted autoriza, yo avanzaría hasta Guaranda y nos vemos en Guaranda para que no se tengan que venir hasta acá. Ya, o me voy, el tema es para podernos sentar tranquilamente, o sea, el tema es podernos sentar con una computadora y... Nos vemos en Guaranda. Ya, nos vemos en Guaranda. En Guaranda, porque si nos vamos a los terrenos y no tenemos computadora anti-luz ni nada. Exacto, exacto. Y nos vayan a mandar la bala. Ya, entonces, Jenny, hagamos eso, ¿ya? Para ir tomando decisiones. Esto es lo que yo les quería informar. Y seamos súper ejecutivos, el tema no nos espantan. Aquí hay un problema que te quiero contestar sobre el asunto de que pusimos una demanda de reivindicación de títulos. Aquí tenemos el problema es que los que estamos aquí somos socios activos legales, pero no los directivos que gozan de los nombramientos que les ha dado la superintendencia. Ahora, tanto directivos como de la Guayabal de Bolívar como de la Tarcisa de Sur los tenemos nosotros denunciados en la fiscalía porque nos estafaron. O sea, al menos hablemos de la Narcisa de Jesús un directivo ya más de 10 años donde le hemos dado el dinero, estamos hablando de 20 mil, 30 mil dólares y el señor todo se lo mandó y no hizo nada. Entonces, en el juzgado nos pidieron los nombramientos. Ahí se quedó. Porque no tenemos nombramientos. Bueno, bien que me dices. Entonces, ¿qué hacemos? La superintendencia sigue socapando a ambos directivos de las dos, ya llevamos tres años denunciándoles con documentos que les hemos mandado ahí. Oye, y es como que por ahí también está pasando algo. Ok, entonces todo eso vamos a poner para no llamarle al presidente del Consejo de la Judicatura porque nos van a decir qué procesos y ustedes no han presentado a los nombramientos. Pero en cambio de la fiscalía sí, pues. No, es que en la fiscalía sí no nos podemos meter. Pero sí en la superintendencia. Ya. A ver, Guambritos, ¿cómo así que se les viene denunciando a estos señores ya tres, cuatro años y ustedes no han hecho nada por liquidar esa directiva? No, les digo, miren, el día domingo llamaron a elecciones y a nosotros, a la mayoría de socios que somos los prejudicados no nos convocaron. O sea, no convocaron. A mí me convocaron a él porque somos los que estamos bronqueando. Pero a los demás, 26 socios legales no los convocaron y hay doble convocatoria con ya. Entonces, esa es la... La comisión de fiscalización, para que les quede clarito, aquí vamos a hablar crudamente pero como amigos, para después no tener problemas, crudamente. La comisión de fiscalización no tiene nada que hacer en sus broncas indígenas. Nada. ¿Ok? Si es que les convocan o no les convocan, lo que podemos hacer es decirle a la superintendencia, vea, desde hace tiempo está impugnada la directiva, desde hace tiempo... Exacto. Y no han hecho nada. Eso sí, pero de ahí que ustedes, que nosotros le digamos, ok, de acuerdo, para dejar zanjado de nadie. Nosotros tenemos los documentos que denunciamos en la superintendencia. Ok, entonces eso vamos a poder poner en la denuncia. También están denunciados en la fiscalía por abuso de compromiso. eso es otro tema, porque eso ya es un tema suyo contra él. Los temas penales hay dos, los perjudicados y los imputados. Ustedes serían los potenciales estafados y ellos serían los potenciales estafadores. Nada tiene que ver ni la asamblea, ni el asambleísta, ni nadie. Ahí sí ya se arruinan ustedes. Pero en el tema este de la superintendencia, ahí sí nosotros podemos hacer llamar al intendente de cooperativas, lo que fuere, sí, para decirle, a ver señor, aquí ellos le han venido impugnando esto una y otra vez, han impugnado la cooperativa, han pedido inspecciones, no sé, todo lo que ustedes le han pedido, ya lo veremos en los documentos y ustedes no le han dado trámite. Informe, ¿por qué? ¿Cómo así de la omisión? Eso sí podemos hacer. Insisto, esto no les soluciona el problema del mundo, pero ya les pone contra las cuerdas, porque ya saben que ustedes están ya asesorados y que ya están con gente alrededor. Entonces, eso, insisto, seamos ejecutivos inclusive para... un empujoncito que nosotros necesitamos, porque prácticamente a nosotros no nos hacen caso. Ya, no les paramos ese tema, claro. Entonces, nosotros, eso es lo que nosotros necesitamos, un empujoncito para que esto llegue prácticamente a ser una directiva completa. Ya, ok. Eso ya lo veremos con los golpes que vayamos dando. Exacto. Vamos, inclusive para que ustedes se puedan regresar pronto a su tiro. Ya. Toma.